Pues muy buenas tardes, bienvenidos a una charla más alrededor de la exposición de Gilberto Martínez Solares, una exposición que presentamos en el Museo del Estanquillo curada por Elisa Lozano, titulada El ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación, y que nos presenta a un artista multifacético que no solamente empezó como fotógrafo de estudio, sino que también hizo guión, hizo fotografía de cine y pues dirección, que es por lo que más se le conoce, ¿no? Pero además, como es un director del siglo XX, pues impulsionó en muchos de los géneros y pues vivió intensamente el siglo XX del cine mexicano, pues con obras muy importantes de la época de oro del cine mexicano, de la comedia, del melodrama, del cine de jóvenes, del cine de terror, del cine de luchadores, y bueno, entonces en esta ocasión, pues nos sentimos muy honrados de contar con la participación de Eduardo de la Vega, quien, pues además de colaborar para la exposición, pues también se incluye un importante texto de él en el libro que próximamente tendrán en sus manos. Así que me gustaría presentar a la curadora Elisa Lozano, quien nos va a presentar a nuestro invitado. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan, muchas gracias Aldo, y para mí es un gran honor, un privilegio, una alegría, presentar al doctor Eduardo de la Vega, un investigador fundamental para el cine mexicano, autor de centenares de ensayos, artículos, libros, de todos los temas sobre el cine, sobre el cine mexicano en particular. Maestro mío, si no en las aulas, porque no he tenido, no tuve esa suerte, sí en la vida, porque yo lo leía mucho, mucho antes de conocerlo, y el día que lo conocí para mí fue una gran emoción, y desde entonces el ha sido tan generoso que ha colaborado en varios proyectos y en algunas locuras que hemos ideado. Y en esta exposición él tiene el núcleo 3, que se refiere a las fuentes literarias en la obra de Gilberto Martínez Solares, en un lapso muy específico, que es 1938 a 1965, y es de lo que nos va a hablar esta tarde. Querido Eduardo, muchas gracias, gracias por tu participación en la exposición y obviamente en el catálogo. Y bienvenido. Gracias, Elisa, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias tanto a ti como a Aldo, las damas primero, siempre, por haberme invitado a, bueno, primero a participar en esta exposición de una de las figuras verdaderamente descoyantes de la historia del cine industrial mexicano, y aún podemos clasificarlo así. Y también ya lo hemos comentado, por esa vastedad de su obra de más de 150 largometrajes y algunos cortos documentales, hasta donde hemos podido investigar, porque igual puede haber todavía películas, sobre todo documentales, que no se asocian al nombre de don Gilberto, aunque sí algunas otras al nombre de su hermano, don Raúl, como fotógrafo, que es otro caso que yo creo que está muy entrelazado, estarán de acuerdo conmigo, que está muy entrelazado con la obra misma de don Gilberto, por lo menos en una etapa. Pues una figura tan descoyante que, y tan abrumadora, según una hipótesis, digamos, poco benévola de mi parte, que muy pocos se habían dado cuenta de esa importancia, de esa gran significación, y qué bueno que, encabezados por Elisa Lozano, y claro, el Museo del Estanquillo, finalmente se le ha dado su lugar a don Gilberto. Eso me tiene a mí muy regocijado, realmente. Desde que surgió la idea, hace ya un buen tiempo que me la comentaste, Elisa, pues tú sabes que fui incondicional de la posibilidad de apoyar este trabajo, esta tarea, y muchas gracias por haberme tomado en cuenta para esto, sobre todo con un tema que es este de las fuentes literarias, que igual se puede aplicar a muchísimos cineastas, desde los orígenes mismos del cine como espectáculo, los que este nuevo medio y este nuevo arte, como todos lo sabemos o lo intuimos, que al cine le dio por saquear, como han dicho algunos, saquear despiadadamente a la literatura de todos los lugares donde ha habido literatura escrita, y aún la que no se ha escrito, los textos hablados, la tradición oral que ha reproducido gran cantidad de textos o gran cantidad de leyendas que todavía no pasan a ser textos, pero el cine ha recogido algunas de ellas incluso. Bueno, este multisaqueo en el cine, sobre todo de obras literarias, teatro, cuento, novela, poesía, etc., pues también no hay que olvidarlo, y eso lo digo porque en la obra de Don Gilberto Martínez Solares, tan vasta en muchos sentidos, está muy claro. No solamente el cine ha fagocitado a la literatura, sus diversos géneros despiadadamente, traduciendo al nuevo medio gran cantidad de obras escritas, sino que también, pues, ha saqueado a literatura de una manera a veces tan sutil que no se nota, o sea, muchísimas películas, muchísimas películas hay ecos literarios en estructura, en formas de narrar, en los diálogos, etc. Entonces, bueno, pues, este, me ha dado mucho gusto contribuir con este ensayo y con lo que pude aportar al núcleo de fuentes literarias en el cine de Don Gilberto, y, pues, de eso podemos hablar, sin duda alguna. Y podemos hablar mucho, lo que pasa es que yo creo que vamos a ser sintéticos, porque si no, nos podemos colgar muchísimo. Claro, es interesante que desde su primera película como director, que es el señor alcalde, bueno, pues, ya proviene de estas fuentes. Entonces, podríamos partir de ahí. Sí. Sí, claro, sin dejar de considerar lo que tú y otros quizá ya hablarán en su momento, de que Don Gilberto llega desde la fotografía fija a la foto fija cinematográfica, ya desde la versión sonora de Santa, según se ha podido investigar, o contactar hasta cierto punto. Pero Don Gilberto se pasa una buena cantidad de años, casi toda la época los 30, haciendo foto fija, luego fotografía, animada, digamos, o fotografía ya propiamente clínica. y creo que no es casual que haya debutado ya como director y con una buena experiencia, con una carga de experiencia en el medio cinematográfico, con esta comedia, una especie de comedia, el señor alcalde, que es la adaptación, junto con Emilio Fernández, su gran amigo, desde andanzas hollywoodenses, un relato de Jorge Ferretis, el escritor potosino, que también luego rebotó en el medio cinematográfico como funcionario, y un texto muy curioso porque se adaptó bastante bien y creo yo que desde ahí están ya las huellas de ese interés que había manifestado al parecer desde su infancia Don Gilberto por la lectura, por conocer a fondo el mundo de la literatura y por luego traducirlo al medio cinematográfico a través de guiones, argumentos y ya realización de películas. Entonces, esta película ya marca una pauta muy interesante y yo diría, porque además para mí no deja de ser curioso o bueno o significativo que para el caso podría ser lo mismo que los personajes políticos de esta película desde su título sean eso, buenos políticos, cosa que en el país está muy difícil de ver, o sea, o de constatar más bien dicho, todo lo contrario. Entonces, a mí me llamó siempre la atención esto de que el político fuera bueno en la película y es que claro, se aludía al buen gobierno de Lázaro Cárdenas que en el momento que se firma en la película está expropiando el petróleo, está repartiendo la tierra de manera muy amplia en la laguna y todo esto. Entonces, en ese momento el ejercicio del poder para mucha gente se sintió como finalmente tenemos buenos políticos, aunque no fuera el caso así en real y de fondo, sino que pudo haber sido también hasta cierto punto una apariencia, pero sí había logros políticos. Entonces, la película parte de esa idea y me parece que desde ahí está ya el interés. Como que desde ahí Don Gilberto se da cuenta de la gran posibilidad que tiene adaptar al medio cinematográfico literatura mexicana, pero después se dará cuenta que también la literatura mundial y lo desarrolla creo que bastante bien a lo largo de su obra, ya como realizador. No sé si quieras comentar. Sí, bueno, esta película tiene las actuaciones de Domingo Soler y Andrea Palma que eran la pareja estelar de la mujer del puerto, nada menos, ¿no? Sí. Y a la película le fue bastante bien por lo que pudimos ver en los periódicos del momento, tuvo muy buena aceptación de público, entonces, él como que entra con el pie derecho, eran los años 30, pero creo que le va bastante bien, es un estreno bastante aceptado, discreto, pero le va bien y entonces, como te dices, después tiene muchas otras películas que vienen de adaptaciones, no sé, si quieras hablarnos cuáles para ti son las más significativas, no sé si La Luzga de Juan o La Casa del Rencor, creo que Resurrección es un caso aparte porque es bastante notable, ¿no? Sí, y es un poco posterior, sí, este, bueno, La Locura de Don Juan es un muy buen ensayo también de adaptación, en este caso, de una obra teatral de Carlos Arniches, el dramaturgo español que fue, yo diría que fue sobreexplotado por el cine mexicano y el cine español también en esos años porque, bueno, es que además era un autor muy popular en el sentido de que era muy conocido por públicos amplios afectos al teatro, La Casa del Rencor también que es, ahí es donde ya empiezas a notar este potencial que tiene Don Fiberto como también como como alguien que está atentísimo a las posibilidades de la literatura trasvasada o trasladada al medio cinematográfico porque esta, esta película es una una especie de síntesis o de simbiosis de entre cumbres borrascosas o la la famosísima y célebre novela que fascinaba a los subrealistas Buñuel, Luis Buñuel haría una adaptación de esta novela de esta novela con el título de Abismos de Pasión años después era una de sus obsesiones y este y de y de Rebeca más ni menos la la gran novela de Daphne que que también Hitchcock llevaría la pantalla bueno en cumbres borrascosas también o varias veces William Wilder en fin habría muchas adaptaciones pero la de Don Gilberto también tiene lo suyo porque creo que tuvo Don Gilberto un poco a diferencia de algunos colegas que siempre procuró que esa literatura digamos universal incluía la literatura sudamericana se adaptara a las condiciones a los momentos históricos de México ya siempre tuvo casi siempre tuvo un sesgo muy nacionalista muy de acuerdo con la época obviamente con el nacionalismo de Cárdenas con el nacionalismo del gobierno de Avila Camacho en plena segunda guerra mundial y demás entonces este tuvo ese gran mérito Don Gilberto que que le encontró las posibilidades a esa literatura pero darle como terreno firme situaciones mexicanas más o menos muy bien muy bien identificables pues ahí tienes otra gran cualidad la que puede dejar ver a un cineasta muy audaz y que quiere difundir esa literatura a través del medio clínico pero mediante una serie de signos y significados que sean muy perceptibles para el público popular amplio que siempre tomó en cuenta absoluto Don Gilberto no hay que olvidarlo es también uno de los grandes cineastas populares en el mejor sentido del término de esta palabra del cine no solo mexicano sino del cine de habla hispana donde fue además ya lo dijimos ya lo explicamos campeón super campeón en cuanto a cantidad de películas digo más de 150 fue el único hecho en el cine de habla hispana que yo sepa a lo mejor en una cinematografía si hay casos así muy prolíficos pero en el caso del cine de habla hispana Don Gilberto fue el campeón como un poco como esos campeones que quedan muchos años excepcionales Pedro Joffre en brasileño 15 años o algo así campeón eso gallo pero bueno son casos excepcionales entonces acabas de mencionar una palabra que es audaz siempre lo fue y además con con esta facilidad de que iba de un género a otro por ejemplo la primera película que acabamos de mencionar que acabas de mencionar el señor alcalde pues es una comedia de alguna manera la casa de récord ya es un drama tremendo tremendo y tremendo tremendo con muy buenos efectos especiales del incendio a mí me impresiona cómo en esta época pudieron lograr ese incendio por ejemplo sí y cómo va cambiando esto de temas de géneros sí yo diría un cineasta radicalmente darguñano o sea que se adapta a todo lo que le ofrecen a todo lo que crea a todo lo que vislumbra que tiene potencial de público etcétera entonces se adapta muy bien pero pero es como improvisa incluso como esos grandes jazzistas que improvisan a partir de su larga experiencia y nos están brindando siempre a pesar de que se mueven en varios varias tesituras pues siempre nos están dando algo que como oferta menos es interesante ya luego esto del público es tan peligroso que a veces no no este no responde tan y sobre todo me parece muy notable también que en cada género que incursiona parece estar muy cómodo y parece como si fuera el género que él siempre trabajara ¿no? entonces eso eso es algo muy muy notable ¿no? y también rescato el término de audaz como pues me parece que Elisa lo ha dejado también ha hecho un hincapié en la exposición de que estamos ante un director muy audaz por principio de cuentas por este por por meterse en en géneros tan diversos por los tipos por los actores con los que colaboró por muchas razones ¿no? ahora yo tengo una pregunta para los dos hablando de esto que mencionabas del señor alcalde de esta idea del político bueno pero ¿cuáles eran las ideas políticas la orientación política de Martínez Solares y si esas ideas políticas se hicieron patentes en alguna de sus películas? bueno es es muy buena pregunta yo creo que como todo casi todos los la gran mayoría al menos de los integrantes de la de la clase media mexicana urbana de ese momento histórico había una marcada convicción de liberalismo y su implícita idea de apertura no cerrarse nada más alguna alguna ideología particular sino de una ideología más incluyente yo hoy sabemos que el liberalismo también es en sí misma toda una corriente ideológica con sus parámetros bastante bien delimitados pero la revolución misma la la que él le tocó vivir con ecos y con ciertas situaciones de vivencia personal sobre todo una revolución liberal el caso de don Lázaro es como excepcional por esa tendencia un tanto cuanto hacia la izquierda o izquierdizante pero pero yo sigo pensando con todo respeto para don Lázaro que él fue capaz de vislumbrar que yéndose por ese lado iba a poder atraer más a las masas que era necesarísimo en ese contexto histórico entonces luego ya con Ávila Camacho y demás pues sí ya el gobierno mandado a esa revolución se va más hacia un conservadurismo extraño aunque sigue disfrazado liberal el partido PRI el partido siempre se ha distinguido por ser un partido incluyente como todos los partidos liberales yo creo que don Gilberto fue sobre todo un liberal que bueno incluso como muchos liberales mexicanos también pudo haber sido un pervoroso creyente católico y aún así también hacer una crítica a ciertas estructuras mentales de la iglesia etcétera entonces bueno Fernando de Fuentes para mí sería el culme de eso de películas tan críticas como su troletía revolucionaria a allá en el rancho grande y de ahí para el real pues se quedó allá en el rancho grande entonces este pero siempre fue una persona muy liberal pues había sido secretario de de entre otras cosas entonces bueno don Gilberto va por esa línea ya ya otros como los ex concelistas como Angustillo Oro por estar hablando de sus colegas de ese mismo periodo como Mauricio Magdaleno en fin pues sí ya eran mucho más críticos del gobierno hermanado de la revolución pero tampoco es que fueran comunistas o socialistas radicales para nada seguían siendo liberales nada más que querían hacer un querían que México fuera una democracia cosa que yo hoy todavía no estoy muy seguro de que hayamos accedido a eso pero bueno eso es otro cantar pero también este término que usas ¿no? de el director más popular en el estricto sentido de la palabra me parece muy notable también porque nos habla de una visión que del cine que él tenía ¿no? o sea él creía en una democratización del lenguaje cinematográfico o sea todos todas sus películas están son todo menos herméticas sin que las historias puedan tener diferentes capas de lectura por supuesto pero ya sea en los melodramas con estos grandes actores muy famosos pues o con los grandes cómicos como La India María o Capulina pero siempre parece que estaba pensando en esa idea de un cine para todos versus un cine clasista o elitista ¿no? y eso pues es muy importante porque se ve presente a lo largo de su enorme trayectoria sí es una observación acertada en efecto para él la idea en la que claro podía subyacer la otra idea de que sin el público no te puedes mantener en el medio cinematográfico entonces hay que saber llegarle a ese público pues es eso es abierta es liberal aunque también en algunos casos con cierto rasgo populista pero bueno es que el populismo también puede servir para para todo tipo de ideologías como ya está demostrado históricamente entonces este sí siempre pensó don Gilberto en que sus películas fueran vistas por todo mundo por por la mayor parte de de público que que pudiera también en esa idea nacionalista populista muy del carvenismo de de que era necesario que que un medio como el cinematográfico nos ayudara a identificarnos como país como como cultura en fin y ahí el cine de don Gilberto juega un papel mucho más importante diría yo de lo que de lo que parece o de lo que se le ha dado yo regreso a la idea de la exposición pues la exposición es es muy importante en la medida que nos puede dar a conocer más a fondo esta figura que también es muy compleja por lo mismo que estamos hablando es muy compleja en esta cuestión de abrir de abrir el cine este lleva conlleva mucha complejidad de fondo y de forma y regresando un poco al tema que nos ocupa que otra película consideras tú digna de mención para el día de hoy no bueno la resurrección y ahora sí podemos entrar en el caso de resurrección que nos lleva muy bien al tema que estábamos hablando hace rato es la adaptación de una novela de de que bueno que se hubo un autor ruso popular y conocido ese fue Leon Tolstoy pero sin duda entonces este esta adaptación que él hace a mí me gusta mucho bueno alguna vez lo comentábamos nos gusta ¿no? Elisa mucho pues porque lo que decía yo hace rato a diferencia de las otras adaptaciones que se habían hecho incluso en Hollywood que habían protagonizado entre otras dos mexicanas Dolores del Río la de 27 y Felipe Vélez la de 31 que se ubicaban que respetaban esas adaptaciones la ubicación original de la novela en la Rusia en decimonónica o en la Rusia es un momento don Gilberto tiene la audacia de de adaptarla a la revolución mexicana a un momento muy particular muy identificable de la revolución mexicana que incluye pues el golpe de Estado contra Madero golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta y algunos más y que eso también le da esa resonancia universal del texto de Tolstoy le da ya lo aterriza a un espacio muy particular y le da una dimensión también nacionalista de ciertos afanes populistas aunque ya aquí estamos hablando de la guerra el momento de la segunda guerra mundial donde si el nacionalismo ya es se siente y se necesita todavía como más profundo más necesario un tanto que más necesario porque si pendía sobre México la posibilidad de ser un territorio invadido aunque también se manipuló esta idea por las potencias del eje o ser utilizado por las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio entonces bueno el cine fue el aparato de resonancia de estas ideas de la unidad nacional etcétera y bueno en Resurrección encontramos eso muy bien acoplado y tomado de la idea del gran escritor populista ruso Tolstoy con muy buenas actuaciones y una espléndida fotografía para ahora sí que para no variar y y me gusta también bueno los diálogos en fin por ahí hay un momento que se cae dramáticamente pero luego se recupera al final bastante bien me gusta mucho como como también Gilberto es otra característica de la mayoría de su cine que que a veces hay momentos en que la película cae o decae en cierto sentido al menos dramáticamente me refiero pero casi siempre logra mandar el artefacto para sacar la flop de Valgas de la metáfora desde Resurrección o desde antes ya se observa esto pero bueno también no hay que olvidar el cine mexicano por más poderoso que haya sido en el mundo de la hispana pues no era Hollywood no no era Hollywood tenía limitaciones presupuestales materiales etcétera pero creo que Resurrección es una buena película precisamente por la historia la magnífica fotografía de Raúl Martínez Solares y creo que Emilio Toero está muy bien es de las mejores actuaciones que he visto a Emilio Toero es galán es conmovedor la que está un poco fría Lupita Tobar como que le falta un poco de pasión pero la película creo que está muy bien Consuelo Guerrero de Luna tiene muy buenos actores y la verdad la historia sí sí te te capta te entretiene todavía aguanta el paso del tiempo digo se firmó en 43 o 44 43 43 imagínate estamos en dos exactamente a la mitad de la segunda guerra mundial digamos el momento más intenso de la segunda guerra mundial y bueno es una película que todavía creo que sí ha aguantado ha aguantado el tiempo sí esta película su rodaje coincidió bueno aquí había que hablar de una empresa la clase la clase en la que don Gilberto se vuelve uno de los directores favoritos junto con Emilio Fernández precisamente su viejo y gran amigo al que respeto mucho y el que también se distanció o lo respetó tanto se distanció porque el indio ya sabemos que se las traía pero este pero esta película coincidió en su rodaje en los mismos estudios que Flor Silvestre por ejemplo que esa sí es un portento de nacionalismo y también la adaptación literaria de una novela mexicana pero pero este creo que de todas maneras si las contrastáramos ambas porque por esa coincidencia de tiempo y de porque fueron dirigidas por dos amigos muy entrañables en fin pues de todas maneras la resurrección no desmerece para nada para la altura en Estados Unidos le fue muy bien tuvo muy buenas críticas también recuperamos las críticas le fue bastante bien sí 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 porque creo que se vio mejor en extranjero que en México probablemente esta película en particular y seguramente también gustó mucho perdón gustó mucho entre el público latín latino mexicano la nostalgia por México en ese momento ya comenzaba el bracerismo todo esto entonces por ahí también el consumo de tequila en esos años se incrementa en Estados Unidos entonces el tequila y el cine son como que el bálsamo para los emigrados y que bálsamos yo diría el mejor bálsamo sí complementarios en ese sentido ahora hay una cosa curiosa también en esa relación de Martínez Solares con el Indio Fernández cuál 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 es la visión de Martínez Solares en el sentido en el que el Indio tenía esta ambición desmedida que logra exitosamente llegar a a los grandes festivales a otros países a como él mismo lo decía sólo hay un México y yo lo inventé entonces creo que qué ambicionaba Martínez Solares este llegarle a a ese gran público mexicano y si repercutía en otros países pues bien pero no era exactamente su meta yo creo bueno por ahí en alguno no sé si en el no sé si en la serie de los que hicieron nuestro cine o en otro lado ya no me acuerdo pero total en una entrevista que le hicieron a don Gilberto habló de eso habló de que a título personal comentó que su esposa la señora Cantú tomó el cine del indio como modelo de ese cine trascendente que don Gilberto a lo mejor no era capaz de alcanzar entonces la respuesta de don Gilberto fue genial bueno el cine que yo hago o sea se refería a ese cine popular con el paso del tiempo podrá ser mejor que el del indio y entonces este bueno si yo creo que son tan valiosos uno como el otro compararlo hice la comparación hace rato nada más por una cuestión circunstancial pero pero don Gilberto ambicionó más llegada al público amplio con las grandes capas y por ahí intuyó que el paso del tiempo lo iba a situar quizá mejor que que el caso de Fernández que que también tuvo repercusión nacional e internacional le dieron premios y todo ahora yo aquí abuso por el tiempo quizá pero si quiero dejar en claro que los grandes premios internacionales al cine de Fernández no hay que olvidarlo fueron a Gabriel Figueroa y por la fotografía pues no es nada fotografía no muy rara vez fue una mejor película o mejor dirección si los hubo pero pero el que arrasó con los premios de los grandes europeos fue la fotografía de Gabriel Figueroa era la envoltura perfecta para los melodramas y o dramas del Indio Fernández pero según yo más melodramas que dramas eso no le resta valor pero si Don Gilberto no ganó ninguna de sus festivales ganó la precio popular hombre entonces eso también tiene un gran peso pues él decía que de hecho complementa al otro que era la mejor la mejor crítica de eso tenía una frase así un poco como que la la taquilla es la crítica no escrita bueno tenía razón por lo menos es otra forma de crítica es lo que le importaba tenía razón y además este pues cuántos éxitos taquilleros tuvo muchos innumerables no hasta hasta los últimos años o sea sus éxitos medias hubo sus crisis también la pasó muy mal porque nosotros creemos que todo el tiempo estuvo en jauja y no bueno mal hubo sus crisis no este además de repente lo timaron por ahí y demás pero bueno nos estamos desviando del tema si nos estamos desviando mucho pero estamos creo que complementando bien una visión que nos permite ya trabajar mejor el tema pero volviendo justo al tema y a los éxitos y demás también de los primeros éxitos que tiene don Gilberto que sí fue un éxito increíble que además no había pasado en el cine mexicano son las comedias que hace con Mappy Cortés que se convierte en la primera gran estrella del cine mexicano con estas comedias deliciosas con muy buenos valores de producción con música bailables muy buenas coreografías y que de verdad por ejemplo lo he dicho varias veces pero tenemos una nota donde del cinema reporter donde se dice que la gente aplaude cada final de función del globo de Cantoya y eso nunca había pasado en México el globo de Cantoya además es una obra maestra y bueno y varias de estas películas no recuerdo bien cuál era adaptación también no me acuerdo si era internado para señoritas es una adaptación de un texto de Ladislau Fodor del húngaro que también habían hecho una versión en Hollywood pero a mí me gusta más la versión de Don Gilberto aparte porque es una versión mexicana es que es porque es una versión más suelta más lúdica más intensamente lúdica y más en la línea del cine que a él interesaba que era la comedia la farsa la parodia todo lo y todo lo demás o sea todo lo que está unido a estos conceptos sí es es otra reelaboración muy interesante de un texto que bueno también tiene algunas algunas desviaciones por así decirlo de comedia pero sobre todo es un texto muy serio y así y así lo abordó Hollywood con más con más seriedad que otra cosa en cambio en cambio Don Gilberto le dio la vuelta a la tuerca la volvió muy gozosa mucha música y y bueno y las pulsiones sexuales se hacen como más evidentes en esta otra película en la adaptación de Don Gilberto entonces este ya incluso a nuevas generaciones puede gustar más que que las otras adaptaciones es decir a lo mejor que en ese sentido el photo puede llegar más a nosotros y a las nuevas generaciones actuales que que las otras películas más más serias y demás sí que también otra tiene una excelente fotografía esta escena de la conga donde Mappy baila en el en la habitación del internado con la sombra de Mappy es increíble sí sí es que yo diría que nunca fue bueno Don Gilberto como venía a la fotografía sí sabía muy bien nunca descuidó o o si descuidó es porque ya de plano no le interesaba para nada la película o un poco si descuidó esa faceta de la de la fotografía este por eso llevó a su hermano muchas veces porque yo creo que se entendía muy bien ya ya con la mirada ya sabían dónde poner la lente todo dónde poner la iluminación pero es un aspecto que que pues es muy considerable porque bueno Emilio Fernández para volver a las malas comparaciones este yo pienso que su cine si pizza Figueroa pues se hubiera desplomado bastante es una hipótesis pero por eso recalqué hace rato que los premios al cine de Emilio Fernández vamos matizando no fueron a Emilio Fernández pero el fotógrafo Gabriel Figueroa sí y me parece muy justo que no hay que perder de vista ese dato ¿no? o sea sí está venencia está can espero esa Figueroa sí o sea si a premios vamos bueno yo no me voy a poner aquí a polemizar el doctor de la veja también es muy audaz no vamos a entrar hay que hacer otra charla de los cinefotógrafos porque yo tampoco creo que Figueroa fuera el mismo cine Emilio quién sabe también lo dejamos ahí lo dejamos ahí pero bueno volviendo a Internado para Señoritas y a su estupenda fotografía es interesante lo que mencionas ya como de esta pulsión sexual y es erótica ¿no? que será también una de las características del cine de Don Gilberto y es interesante lo que nos narra Ángel Miquel en el libro este que hizo del cine mexicano en España que Internado para Señoritas estuvo súper censurada obviamente en la época de Franco y él recuperó las notas de la censura así no cortar el beso cortar donde se le ven las piernas porque además aquí acuérdate los atuendos que saca Mavi Cortés que son como unas minifalditas ¿no? sí el antecedente de la minifalda censuradísimo en la espalda entonces está bien esto es interesante es muy sintomático del cine de esa época no solo en México sino pues en la otra potencia del mundo iberoamericano junto con Argentina y Brasil o con Argentina si quieres hacer un lado por el idioma portugués a Brasil de momento pero sí este sí igual volvemos a la palabra audacia en este caso y y de no haber esa censura que todavía era pues muy mojigata pese a todo en aquellos años creo que hubiera sido mucho más desenfrenada la película casi casi un de alguna manera es un preludio de de este satánico pandemonium y por aquello de que es la vida de es la vida de de un grupo de mujeres encerradas sí aquí en un internado y allá en un monasterio bueno pues este yo creo que es que no estaría mal hablar de de que hay un precedente por lo menos en algún sentido con internado para señoritas que es que conforme pasa el tiempo también es otra película de 13 y que después también como que hace una versión parecida en escuela de verano ¿no? ahora ya con mapita cortés ¿no? ah sí también son años encerradas sí 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 es como un poco no sé como un remake sí es una especie de remake una vuelta de tuerca y y también bueno una presencia muy importante en esta época con don Gilberto es Romulo Gallegos ¿no? que viene a México que trabajan juntos que a mí me impresionó mucho que él hace el guión de la trepadora don Romulo Gallegos pero cuando vimos el guión que lo tiene la cinética y lo tenemos en la exposición dice que el guión es de don Romulo Gallegos pero también la letra de las canciones me sorprendió muchísimo eso sí bueno Gallegos era un notabilísimo conocedor de música de música popular incluso se nota en sus novelas también bastante esto yo tampoco lo lo sabía con claridad lo que estás diciendo ahora del guión pero no me suena tan extraño y la trepadora también es una buena adaptación ahí sí podía hacerse un juego muy interesante de hablar de las adaptaciones de Romulo Gallegos al cine mexicano de ese momento el exiliado en México con las otras películas que se hicieron basadas en la novelística de Romulo Gallegos bueno comenzando por Doña Bárbara y las de Julio Bracho en fin ahí podía hacerse un juego muy interesante de estudio entre todas esas adaptaciones por ahí ya alguien lo hizo hace años pero así a nivel de ensayo nada más yo creo que merece más ir más a fondo Rodolfo Isaguirre el gran crítico de cine venezolano que creo que ya murió pero él hizo una intentona de ese de ese trabajo y y hablaba bastante bien de la trepadora pues que sí que sí era muy destacable en ese mismo contexto con Don Romulo además metido ahí ¿no? el rodaje y todo esto creo que eso no favoreció tanto a la película y también hace La señora de enfrente sí que además también en la publicidad ya ves que dice con un papel escrito especialmente para Sara García sí por Romulo García sí yo no tenía ni idea ahora sí que me enteré gracias a nuestra investigación para la exposición y también se me hizo un dato como muy interesante sí cómo no bueno aquí lo que tenemos es el caso de un gran literato y hasta apolítico Don Romulo este sudamericano no es aquí no es el saqueo que hizo el cine mexicano porque las otras de las que hablamos resurrección incluso internado para señoritas fue un producto no hay que olvidarlo del saqueo que hizo la industria afirmica mexicana supliendo en parte Hollywood en ese contexto de guerra que pues los autores o los herederos no te podían perseguir pasaban en guerra escondiéndose de los nazis o qué sé yo entonces se aprovechó esa coyuntura para universalizar al cine mexicano y ahí Don Gilberto jugó un buen papel pero en ese proceso también se favocitó la literatura sudamericana sobre todo la de Don Romulo entonces este es muy interesante al menos también y muy significativo de la literatura adaptada al cine mexicano en esa época claro es que ya el cine mexicano la industria afirmica mexicana en particular es es la industria cultural más importante del mundo de habla hispana ahí sí ya alcanzó ese estatus pues gracias a las condiciones de la guerra muchas otras coyunturas entonces pues este pues era como el paro ¿no? o era la meca del cine de habla hispana la industria afirmica mexicana yo sé yo ese lujo de adaptar a la literatura europea en la literatura sudamericana en buen nivel perdón en esta década ¿qué otros casos destacas? Eduardo bueno el Hawái de las ruinas ¿no? la de que es que también es muy nacionalista basada en una novela de Sara García no la no Sara García la actriz sino la actriz que también creo que está muy bien adaptada es muy muy buen trabajo con muchos detalles y y ahí creo que sí se refleja muy bien se expresa muy bien ese liberalismo del que hablamos hace rato de parte de don Gilberto ese liberalismo mezclado con el nacionalismo de la segunda guerra mundial está creo que muy bien expresado en la película o por medio de esta película claro todos estos cineastas se sentían impulsados para hacer del cine mexicano el el balbarte la el escudo de defensa de integración nacional y latinoamericana por otro lado por eso incluyeron a a don Rómulo la literatura de don Rómulo y algunos otros sudamericanos entonces esta película que además es muy poco conocida yo nunca la he visto yo nunca la he podido ver es es muy interesante si yo hace años que no la veo la pude ver en algún momento y y no pero si me quedaron resonancias de de su buena factura una película una película muy emocionante ahora sí que emocionante en el sentido más más puro de ese de ese concepto y otra película que es importante es la de bodas trágicas bodas trágicas sí en efecto hace su debut Miroslava el debut de Miroslava un papel bastante bastante interesante por parte de 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 Ernesto Alonso por ejemplo y y muy bien ambientada también sí sí mucho muy bien ambientada porque es hotelo es la misma estructura del hotelo de Shakespeare le dieron por ahí su manita de gato y todo y la vistieron muy bien y en esta es en la que interviene Mauricio Magdaleno ¿no? sí exacto es es coautoría del guión Mauricio Magdaleno se siente Mauricio Magdaleno también pesó mucho en el cine Emilio Fernández no hay que olvidarlo exacto el gran la parte creativa del guión y todo esto pues este el sí un vasconcelista descoyante entonces bueno pues este vieron todos ellos en el cine el potencial de difundir sus ideas políticas también a través del medio y aquí se nota también un cierto un cierto una crítica a cierta ambición muy burguesa que era muy de la época además ya estamos en la posguerra en el último año del sexenio de de Manuel Avila Camacho ya se está perfilando el los los gobiernos este civiles un cabezal por civiles Miguel Alemán todo esto que bueno significarán un paso importante en la historia de la política mexicana siglo XX aunque se recuperará el poder con manos de los civiles pero bueno este pues también ya sabemos que los civiles luego resultaron más corruptos incluso que algunos militares entonces tenemos una situación muy compleja pero algo refleja esta película de de la ambición implícita que después Don Gilberto la sabrá manejar con mucha malicia en las comedias de Quintana sobre todo y en bodas trágicas que lo comentábamos el otro día tú y yo si hay también un sentido plástico hay una composición así creo que eso está muy logrado y la escena esta la secuencia de la persecución con Ernesto Alonso así en Xochimilco filmada al parecer es la misma atmósfera de María Candelaria de la persecución de María Candelaria pero con un sentido también muy filósofo o más filósofos porque bueno esto sí es interesante todo este diálogo que también ellos ellos tenían porque además de que eran amigos bueno estaban ahí en esa red de conocimientos eran los estudios cinematográficos donde había intercambio de ideas donde seguramente se emborrachaba en fin todo esto no había esta atmósfera se hablaba de ahí a partir de ahí quiero decir se empezó a hablar de la familia cinematográfica mexicana y ahí se hizo más más sólido todo esto de que se se casaban entre ellos luego se divorciaban se casaban toda esta situación poliédrica muy interesante que implicaba ese intercambio y que se conocieran las películas de unos con otros que se interincluyeran finalmente todavía hasta este momento se sabían que estaban en el gran estatus del cine de habla hispana con mercados más o menos asegurados en fin ya eso después se perdería pero ahí todavía estaban en un un auge o se sentían en un auge en realidad terminó en el 45 junto con la guerra pero se prolongó gracias a la audacia también volvemos cineastas como Don Gilberto que encontró la beta popular ya finalmente con Tintán y por ahí justo justo te iba a preguntar llegando a Tintán bueno que hace todas estas parodias el Visconde de Montecristo este ay no la de los tres mosqueteros Tintán del mareado y Tintán San Cruz tres mosqueteros y medio sí bueno esa es la gloria pura de un o sea en la vieja cineteca la que se incendió pues trágicamente en 82 este ahí pusieron un ciclo que yo me imagino que fue propuesta de de Leonardo García Tsao quiero suponer nunca le he preguntado por cierto siempre se me olvidó pero fue un ciclo en el Salón Rojo no sé si ustedes conocieron el Salón Rojo no era la sala pequeña de la Cineteca junto con bueno era la sala pequeña en relación con la gran sala ahí pasaron al primer cine de las ciudades se llamaba sí exacto el Salón Rojo o uno de los grandes primeros cines de la ciudad este esta hubo un ciclo que se llamó este las versiones de Tintán o algo parecido y fue una selección muy exquisita de todas las adaptaciones literarias protagonizadas por Tintán y dirigidas por Don Gilberto pero yo me acuerdo que me dié la tarea de verlas todas en pantalla grande ya alguna de ellas las había visto en televisión pero este ahí sí fue el regocijo la delicia absoluta y en parte por eso en mi artículo cometí el abuso de dedicarle a Luis Conde de Montecristo mucho más espacio del que a lo mejor hubiera requerido pero es que es una película verdaderamente magistral y gozosa porque para seguir en esta línea es una una doble o hasta triple parodia en sí misma es es la parodia a la novela en la que está inspirada pero también es la parodia a la a la versión mexicana que se que había hecho Chano Urueta unos años antes con con también un reparto con mucho dinero con mucha inversión todo y con un reparto encabezado por Arturo de Córdoba no sé si conozcan esa versión pero con Chano Urueta que era en ese momento también otro de los señastas y otro de los más prolíficos por cierto entonces en el Visconde de Montecristo es que se toman esas dos fuentes para demolerlas de una manera que quedas todavía sorprendido y sigue siendo muy gozosa en el mejor sentido del término y también en el peor pero pero yo creo que que ahí sí se nota ya el colmillo que tenía la malicia que pudo haber tenido y que si la hubiera visto bien Emilio Fernández lo hubiera envidiado porque este no sé no sé si la conozcan esta película ustedes pero hombre es portentosa es muy divertida verdaderamente portentosa y bueno está Juan García Peralvillo como autor de los diálogos y también es es regalo aparte y bueno tan prodigioso un cuadro del cual para hacer una parodia no se podía esperar nada mejor pero yo creo que todas esas parodias invaden mareado el ceniciento chucho el remendado están basadas también en películas y en la tradición oral de esos grandes esos grandes perdón me tomo un poco de agua esos grandes el ceniciento que ya lo hemos comentado en charlas anteriores que es una película totalmente entrañable ¿cuál? el ceniciento ah el ceniciento entrañable que es otra obra maestra para empezar así nada más y también en este caso tomando una fuente de literatura infantil ¿no? francesa o europea que ya tiene también sus grandes antecedentes este incluso en el cine de Georges Mélié entonces este bueno no se puede esperar más el ceniciento es prodigioso y el Luis Conde me gusta mucho y el bello durmiente y lo que le pasó a Sansón en fin todo eso yo creo que es un universo aparte y la marca del zorrillo también ah claro claro y tenemos que pero sin medio que además es una parodia a la versión de Cantinflas también quiere poner en jaque la versión de Cantinflas entonces por intertextualidad no paramos en el cine de Don Gilberto y en el mejor sentido estoy queriendo decir lo que le pasó a Sansón es que es prodigiosa también yo a veces perdón que sea tan personal el asunto lo haga tan personal pero a veces me duermo recordando esas películas para reírme de la vida un poco entonces pero qué curioso que sean esas y no otras no las de Quito no Chaplin que también es un poco entosa sino las de las de Don Gilberto Martín Solares dirigiendo a Tintán que es el complemento perfecto ya lo hemos dicho ya se ha dicho mucho es el binomio yo diría perfecto sí muchas horas de de risas le tenemos que agradecer y de Tintanzón cruzó el sultán descalzo que también tiene reminiscencias de la literatura clásica en este caso árabe entonces bueno ya no puedes pedir más con ese ese yo creo ese núcleo de cine si lo sacas de toda la obra de Don Gilberto es el que sí históricamente ha trascendido tanto o a lo mejor más que el cine de Emilio Fernández esa misma época con la ventaja de que ya de que cuando ya se hacen estas películas que ya son adelantados los cuarenta ya el cine de Emilio Fernández pues ya dio todo de sí siendo sincero ya esporádicamente hará una gran película más adelante pero pero ya como que esta fórmula Fernández Figueroa Magdaleno Dolores Pedro Armendariz ya había llegado como como que a su cúspide y ya desde ahí no le tocó más que descender ¿cómo? caballos zarapes trenzas sí pero ya de ahí a lo único que hubo fue descender con algunos momentos excepcionales en la carrera de Emilio en cambio en esos años ahí es donde empieza a despuntar en otro sentido la carrera de Don Gilberto volviendo a saquear la literatura y el cine el cine clásico de de su época entonces ahí hay un juego muy interesante porque es doble o triple parodia o dimensiones paródicas triples o o parangoneando un poco cuidar este carambolas de tres o cuatro bandas no sé si estoy exagerando pero pues estoy hablando desde el fondo bestial del entusiasmo del profundo conocimiento doctor de la vega bueno de ahí pues ya habiendo dejado claro este periodo pintanesco muy muy referido a la literatura y el cine pues hay otra película que me gusta mucho Mulata que también una adaptación de una obra de Roberto Olivencia Márquez ubicada en la Cuba esclavista en el marco de la condenó Sevilla con Pedro Armendariz que bueno serían los actores los actores más antitéticos de esa época y sin embargo pues si se logró un buen equilibrio de estos dos actores Ninón perdón Ninón en un papel muy distinto a los que acostumbraba sí tienes razón este no el de no el de no el de las no el de las películas de Alberto Wood las grandes películas de Alberto Wood sino el de el de una mulata cubana muy inserta en el universo ya de la de la esclavitud en este caso de la esclavitud traída de África y de todo ese universo de la del afro latinoamericano o afroamericano pero no afroamericano como se dice nada más para ubicar a los afros de Estados Unidos no el de afroamérica como continente que incluye pues todo lo afro en el Caribe y en otros países como Perú México no tanto pero pero Ninón era la encarnación de esa tradición por más que ella no fuera no fuera este de ascendiente al menos directo de color ¿no? de gente de color o de negros como también se dice pero no afro el afro es el concepto que más me gusta esta película es muy buena también porque es bueno yo desconozco ahí sí en este caso desconozco la fuente literaria no no he podido acceder a ella pero pero se siente muy bien adaptada muy bien dialogada y con una atmósfera que mezcla esto de el reconocimiento a la tradición esclavista o de esclavitud de sometimiento de los africanos en América y toda su riqueza y su legado encarnado en una mujer en este caso sí que la novela es Mulatilla del escritor Roberto Olivencia Márquez según tú mismo lo dices en tu artículo exactamente pero esa novela no he podido conseguirla parece que es un relato breve incluso no sé si Don Gilberto la conservó por ahí entre sus curiosidades y sus herederos la tengan pero es muy difícil de acceder a ella y sin embargo digamos sabiendo que tiene como fuente una novela o programa literario me gusta mucho el manejo de atmósferas de tiempos de fotografía también la fotografía es muy brillante y ahora lo que decías de ese dueto con Ninón Sevilla y de Pedro Armandaris pues eso también me parece muy sorprendente muy extraordinario toda esta constelación de estrellas con las que actuaron para sus películas ¿no? o sea es que era estrella tras estrella tras estrella entonces bueno vamos o sea Mapi Cortés Sara García Pardave Emilio Tuero Ester Fernández Arturo de Córdoba La India María Angélica María Julio Alemán Este El Santo Blue Demon Heddy Bloom o sea entonces este es clavillazo en fin no clavillazo es que el cine en el cine de don de don Gilberto creo que más por su por su cantidad misma pero también por su calidad este ahí sí que podemos hacer un recorrido serio de la de la historia del cine mexicano sin obviar ni géneros ni actores bueno quizá por ahí algún actor no pero y Cela Vega Meshavot o sea Cela Vega ¿no? Meshavot que tenía que estar estaban en su cine bueno y este hasta Alfonso Sayas ¿no? Sayas es algún el ídolo de José Luis Ortega si alcancé a escuchar bien en el programa anterior muy respetable pero este no pero Sayas también tuvo sus buenos momentos sin duda sus grandes momentos sí y luego de ahí bueno hay las Leandras por ejemplo hay una película muy interesante Hueta al Paraíso que es ahí está ahí está la presencia de Manuel Alto Aguirre el gran poeta del exilio español bueno uno de los grandes poetas que también participó con Muñoel en el cine en el medio cinematográfico y todo y y es una película en la que hay resonancias de la poética de don de don Manuel Alto Laguirre según mi temeral y hipótesis pero también se siente que por el lado de la poesía don Gilberto también podía entroncar muy bien digo sea fuentes literarias vamos porque una cosa es bueno adaptar la novela otra es el teatro el cuento o algunas otras formas de la épica pero la poesía no es tan fácil de de adaptar no es tan deblutible por el cine por así decirlo de no ser por el cine de vanguardia surrealismo en fin pero esta película creo que no desmerece gran cosa o no desmerece más bien es otra de las películas que hay que rescatar la filmografía de don de don Gilberto que don Gilberto era un hombre muy culto que leía mucho y que como decía Malú tenía una biblioteca suculenta decía Malú porque la gente cree que como hacía comedia pues no era culto y no hay como cierto prejuicio y era un hombre cultísimo si si bueno su cine lo demuestra por un lado también su gusto pero por el otro yo creo que que no solo era la comedia y la comedia popular o populista sino que para hacer esa comedia también necesitas un background cultural muy fuerte así es mucha inteligencia y mucha sofisticación también y sensibilidad muy especial una sensibilidad y un y una disposición al goce y le gustaba mucho particularmente eso le gustaba mucho la poesía sí 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 bueno en esta película sí se deja ver algo de eso o mucho depende también del enfoque creo que hay momentos que son sí densamente poéticos hay que volver a verla yo hace mucho que no la veo sí sí hay que verla con atención yo creo que sí rebota bastante el trabajo poético de don Manuel Pato Laguirre como que una simbiosis en ese caso muy interesante entre entre ellos dos y que no podía pensarse tanto más bien ahí en la simbiosis entre Buñuel y Pato Laguirre claro por la formación por la vocación vanguardista por lo que tú quieras y sin embargo con un Gilberto parece que sí hubo un entrelazamiento muy interesante y habría otra película que me gusta mucho que es este bueno que me gusta el primer tema son Las Leandras que es otra que es una especie de mezcla de zarzuela de todo esto también bastante bien llevada es lo que te iba a preguntar a ver ¿por qué te gustan Las Leandras? ¿qué es lo que te gusta? me gusta que están bien adaptado todo este universo de la zarzuela y de lo español de la herencia hispana en México está bien está muy bien logrado que en su momento no se haya entendido así bueno eso es otro problema pero aunque a veces tiene sus raros criss-cross por ahí interno pero yo creo que finalmente se salva la película por el ambiente y también las actuaciones que también son de muy buen nivel Enrique Rambal que era una maravilla también Enrique Rambal que era muy buen actor sin duda y también tenía ese filón cómico satírico muy bueno Y está Rosario Durcal y no me acuerdo quién más Está Rosario Durcal sí y está bueno hay digamos un trasfondo también muy español muy del de la herencia del lo que yo llamaba muy temeramente el cine español en el exilio mexicano Bueno hasta en esta película también se siente se siente más quizá en los 30 40 hay más peso pero pero también hasta esta película se deja sentir y bueno ya de ahí pues serán ya muy pocas adaptaciones en general del cine de Don Gilberto al medio a ese medio medio fílmico pero bueno por ejemplo en Marcelo y María que es una película muy denostada en su momento pues qué mayor audacia que en ese momento medios de los 60 traer a a Longo el el poeta y novelista griego del siglo II de nuestra ya de nuestra era traerlo a México o sea digo solo a Don Gilberto sí por las razones que hayan sido o sea ahí sería cuesta en investigarlo pero pero la película incluso ya por eso sí mismo es interesante de las mil posibilidades de adaptación que podría haber tenido ¿no? pudo haber buscado y encontrado pues Daphne Ciclue que es que es la novela en la que está inspirada adaptada al medio mexicano el campesinado mexicano siempre marginado indígena etcétera el sombrero ¿no? no sé se las gasta se las gastaba que es el debut de Ana Martín y Martín es sola de tu sobrino que es bueno con Galán sí como cierta importada pero aquí yo creo que sí es un poco artificial ¿no? este no sé también hace años que no la veo no la he conseguido pero desde el atuendo sí es como híjole no sé sí yo digo que los resultados los resultados pueden ser cuestionables pero yo me estoy refiriendo aquí a la audacia al intento audaz otra vez para hablar de un cineasta audaz en todo momento o en la mayoría de su carrera pues hombre perdón es que nada más es muy difícil adaptar ahí sí en este caso adaptar al medio mexicano todo este universo esta cosmovisión grecolatina o más bien griega de este texto y a lo mejor también se trataba de aprovechar el desnudo de Ana Martín de todo lo que tú quieras pero pero no bueno este pues como por audacia no paramos aquí en este caso yo creo yo creo que yo creo que él era muy honesto y si a lo mejor no yo veo cierta artificialidad pero si alabo la honestidad de don Gilberto que quería hacer un cine su pretensión era hacer una película más artística sí sí por ahí es algo de lo que yo hablo en mi texto para un poco para darse autoguallabas pero sí es que se filma en un momento en el cual ya creo que se hace evidente su decadencia como la de otros de todos sus contemporáneos ya el público está reclamando otro tipo de cine que será lo que se conoce como nuevo cine mexicano ya de los 70 a partir del primer concurso de cine experimental con el que coincide la realización de esta película por cierto y este y tiene su ambición pero es una ambición a lo mejor desmesurada pero finalmente es una expresión de esa personalidad vámonos al hongo o sea hombre o sea es legítimo es legítimo sí a lo mejor falló quizá los actores medio fallan pero para él fue muy frustrante porque fue un fracaso y él que había invertido mucho a todo nivel él tenía como mucha fe en esa peli y lo que es sorprendente es esto que está haciendo esta película y al poco tiempo hace estas de los perversos y ya los rebeldes agogó y después las psicodélicas del misterio de los hongos alucinantes o sea todo ocurre en la misma década y el santo y los monstruos de la misma década es una década muy vertiginosa para don Gilberto también ella es un hombre maduro pues sí bueno es el arrastre del 68 del año 68 que es clave en el mundo entero y bueno a pesar de su edad y de no estar quizá tanto en sintonía pues se deja arrastrar eso es como que es muy interesante claro y esta era te digo era una película más personal era una inquietud que él tenía ¿no? sí pero bueno pues finalmente el cine es un negocio también sí claro y si inviertes mucho por la casa vuelve otra vez al cine más comercial y tal y como para mí perdón no también no hay que dejar de reconocer que conocía las entrañas de la industria entonces pues este se daba el lujo de incluso de oscilar entre ese cine que pues le compensaba económicamente no tanto a él como productor pero sí para afirmar sí pero me parece remarcable como esa década vertiginosa pudo haber intentado incursionar en estos este géneros contemporáneos y fracasar y no o sea fueron grandes éxitos los que tuvo con 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 estas este con estas temáticas estos este formatos como que esa comodidad que tiene de trabajar con con actores jóvenes me parece muy notable también ¿no? y hablando también recordar regresando un poco a lo de las leandras me parece algo interesante que Elisa ha dicho mucho que es su lealtad con algunos actores entonces en las leandras por ejemplo que está también Andrés Soler y Amparito Arosamena este bueno pues Andrés Soler es definitivamente parte de el cuadro de actores Martínez Solares ¿no? Sí y pues me parece es es muy gozoso ver a estos actores interpretando diferentes este papeles dirigidos por él ¿no? Sí bueno en el ceniciento de los grandes papeles que dio don Gilberto perdón no Gilberto don Andrés Andrés yo pondría los primerísimos el papel que hace en el ceniciento portentoso o sea que en la cama que lo tratan de despertar y dice un tequila doble por favor maravilloso esa que hace con Tintán y el bispo cuando está en la cárcel ¿no? Sí era muy versátil lo que tú quieras pero uno de los grandes actores mexicanos sin duda no había papel pequeño para don Andrés para don Andrés nada donde se parara salvo excepciones de desperdicio del que los directores no pudieron aprovecharlo pero en el ceniciento está prodigioso en parte porque pues bueno con la química con el titán y con el director y con el con los autores del guión y todo bueno está está un cuadro perfecto bueno y yo creo que también ya para finalizar o ir finalizando estaría este otro caso un poco raro de de una de sus últimas películas más allá del deseo Ondina que también es otra es como el caso de Marcelo y María donde quiere volver a ser director como creador como autor y con ambiciones también literarias este es un este es una la adaptación de una novela de un autor alemán bueno y y de alguna manera yo creo todavía filmará varias hará varias este películas con su hijo con Adolfo las últimas tres o cuatro después de esta pero hubiera pero cerró de alguna manera muy bien su carrera porque bueno si se inicia como director con el señor alcalde 38 en 89 digamos 50 años después o sí 50 años después podemos decirlo un siglo y un año después cierra con otra adaptación en este caso ambiciosa muy feérica muy muy de muy de hadas y todo esto que también tuvo hasta cierto punto éxito si mal no recuerdo y que se sale mucho del tono de la comedia en fin pero que se vuelve como más se vuelve digamos más cercana quizá a esta literatura que que encarnará su novela La isla de los locos de esos mismos años con esos temas también más fantásticos y todo esto con cierto tono de horror y demás y que también se cierre su carrera escribiendo en otro sentido esta novela pues ahí habla ya de toda esta literatura que o de todas las fuentes literarias que atraviesan el cine de Don Gilberto de principio a fin como realizador no sé si es un abuso de mi parte hablar de si de eso pero creo que es un digno cierre de su carrera en todo caso creo que es un círculo perfecto es muy hermoso que que él cierre así yo creo que él efectivamente tenía otra pretensión al final de su carrera él yo creo que sí quería hacer algo más artístico no que su última peli fuera una sexy comedia evidentemente él creo que era muy consciente de ello que esto iba a ser ya como su legado y su cierre y bueno finalmente no la pudo ver terminada pero ahí está sí en todo caso ese es un cierre más digno por más que sus sexy comedias hayan sido también codirigidas y exitosas o muy exitosas buena parte de ellas más que todas pero bueno estas sexy comedias en todo caso también hay un intento de reverdecer al momento aquel glorioso de Quintán y los cómicos populares y demás solo que con otro sentido pero ya digamos al al literato cinematográfico si le podemos llamar así pues ahí está Ondina es un digno cierre pues que ha hecho no solo en las posseñidades de su carrera sino de su vida misma sí porque además habla de una coherencia también sí habla de una coherencia del hombre del hombre de cultura exacto en todas sus dimensiones la cultura popular la cultura refinada pero del hombre que volvemos al principio también para nosotros darle la vuelta del hombre que sí que merece una exposición en ese espacio tan popular que es el mero centro de la ciudad de México y concretamente se esquina de Madero e Isabel la Católica Madero probablemente sea hoy una de las calles más transitadas del mundo por lo menos esa impresión me da definitivamente y que nos emociona que esté ahí por múltiples motivos y porque además ahí estaba su estudio a la vuelta entonces también es otro círculo que simbólicamente creo que se cierra de alguna manera o se abre eso es muy bonito o se cierra para abrirse no viene en elipse y que además pues Carlos Monsiváis apreciaba el trabajo de Martínez Solares casi muy este no pues realmente lo apreciaba sabía de lo que lo que tenemos en nuestras manos y lo gozaba sí bueno Monsiváis sin duda el gran conocedor de la cultura popular mexicana no podía dejar a un lado reconocer y saber de este caso y además que tenía este buen ojo y sabía tanto de fotografía mexicana que no es casual que en su colección tengamos estas bellísimas impresiones de época estos retratos de figuras de la danza o de actrices de actores o sea él sabía perfectamente quién era don Gilberto también como fotógrafo de estudio y para nosotros pues es un gozo porque también nos ha enriquecido muchísimo la exposición y pues bueno también como ya cerrando Eduardo otra vez muchísimas gracias por todo lo que aportas a la exposición por todo lo que aprendemos de ti siempre los que tenemos la fortuna de ver yo también sigo aprendiendo mucho y seguro cuando vea la exposición que ya como te dije ya soñé un día estar yo dentro de la exposición no se puede pedir más ya cuando la vea en situ en presencia pues creo que que me emocionaré muchísimo y pues gracias Aldo también por la hospital gracias Aldo no gracias y muchas muchas gracias por este por esta conversación espero que sirva la difusión de la exposición es un tema muy muy interesante y poco abordado yo creo que la gente no se imagina todo esto del cine de Martínez Solares yo creo que la gente no se imagina que ha visto tantas películas de Martínez Solares sin duda y bueno esto sirve para la difusión pero también es una gran fuente para investigación todos estos videos aparte se van a quedar en nuestros en nuestro canal de YouTube entonces pues sirve para cualquier persona que sea aficionada al cine pero investigadores también entonces bueno pues es es una así es uno de los productos de esta exposición de esta exhaustiva investigación que ha hecho Elisa Lozano que se nota en la exposición que está compuesta por fotografías este lobby cards carteles carteles de todo tipo ya van a ver una gran sorpresa este también testuario carteles muy manuales testuario testuario testimonios de artistas que trabajaron con él actores de Poncianito de Rosita Arenas o sea en fin y y bueno es una exposición donde no hay ningún cabo suelto o sea nos presenta a ese Martínez Solares como ese gran artista que que es y que lo debemos este pues dimensionar y seguir conociendo seguir investigándolo seguir sobre todo disfrutándolo no también si ver sus películas volver a ver las películas mira por ejemplo con esto que platicamos con Eduardo yo ya quiero conseguir todas estas películas que no he visto totalmente entonces pues recordarle a la gente que a todos los que nos hacen el favor de vernos que estamos en el corazón del centro histórico en uno de los edificios más bonitos del centro histórico en la Esmeralda en Isabel la Católica 26 esquina Madero que es un museo con entrada gratuita y que estamos abiertos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde entonces tienen que venir a esta exposición imperdible muchísimas gracias estoy encantado bueno gracias